Todos los centros presidenciales deberían tener una posibilidad productiva. El que más lo tiene, por eso queremos comenzar por acá, es esta colonia penal de Acacias. Por eso estamos aquí hoy recorriendo, hablando con las personas privadas de libertad, mirando cuáles son sus necesidades, hablando con los funcionarios del INPEC para avisar también cómo está funcionando la cárcel y cómo están funcionando estos proyectos productivos. Y hemos venido con empresarios, nos ha acompañado también el gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Chocontá, porque hay interés de parte de las autoridades de Cundinamarca de hacer un modelo parecido, semejante a este en Chocontá-Cundinamarca y esperamos que en muchos otros lugares del país también lo podamos hacer. En Colombia nos resulta interesante poder conocer este modelo, poder conocer cómo la empresa privada también se articula para que las miles de hectáreas que este modelo tiene puedan ser productivas, para que efectivamente haya una generación de habilidades, de destrezas, de competencias en el personal privado de libertad, para que cuando reingresen a la sociedad puedan emprender, puedan tener actividades económicas rentables. Conozco la colonia, conozco los proyectos que están llevando, conozco lo que se puede hacer por este sistema penitenciario a nivel nacional, porque sí, realmente, aquí hay resocialización. Y esa resocialización es la que se está reclamando hoy miles y miles de penados colombianos. Luego, esto es un ejemplo que puede incrementarse en otras partes del país.